Yo soy el padre de todos, aunque no me vean sotana Y tengo muchos amigos, y me persiguen las damas No crean que por mi dinero, porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando, de la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros, bien dispuestos para todo No más me cuidan la espalda, de frente yo les respondo Ay con mis trocas del año, me achacan de traficante No se ponen a pensar, que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero, me lo gano de cantante Yo soy el padre de todos, y a las pruebas me remito El que se mete conmigo, le puedo quitar el lipo Y las mujeres me gritan, no me dejes papacito A nada le tengo miedo, porque soy muy arriesgado No más a Dios lo respeto, por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos, ni se sientan ofendidos No traten de averiguar, porque soy muy decidido Del que no lo quiera creer, que se la rife conmigo No traten de averiguar, porque soy muy arriesgado Yo soy el padre de todos, ni se sientan ofendidos No me voy a dejar, porque soy muy arriesgado Yo soy el padre de todos, ni se siente